A ver, uruguayo del Inter, voy a poner al chino Recova, el chino Recova, aquí a Cáceres, Cáceres, aquí a Bentancur, Bentancur, bien, aquí a Brozovic, aquí, Manzukic, Manzukic, aquí, Perisic, Iván Perisic, aquí, Benjamín, Benjamín Pavard, aquí Anelka, el Puma Anelka, y aquí Shizoko. Ahora sí, adiviné al chino Recova.